Monterrey, NL 26 de julio de 2018, ante una potente colombiana que rodó con el apoyo de su público, las mexicanas Jessica Salazar y Daniela Gasiola dominaron la prueba de Keirin en los Juegos Centroamericanos Barranquilla 2018, en el velódromo Alcides Nieto Pariño, en una carrera pactada a seis vueltas, Salazar se colgó el oro, por la plata de Gasiola, mientras que la anfitriona, Marta Bayona se quedó con el bronce en la sede de Cali, Colombia. En la prueba por puntos, la mejor mexicana fue Sofía Arreola, quien se ubicó en el sexto lugar. En unos momentos más inicia la carrera de kilómetros de velocidad con el estelar Roberto Serrano. En esta nota, prueba de ciclismo Juegos Centroamericanos.